En esta oportunidad vamos a invitar a una persona que ha aportado mucho a nuestra ocupación. Hoy queremos que a la parte de este petróleo. ¡Beticán! ¡Oíganme, pero qué momento más maravilloso esta noche! ¡Beticán y sacadón! ¡¿Cómo estamos, Petróleo?! ¡Vamos a gozar esta noche, carajo! Y cantemos este tema que es emblema. ¡Cántalo con nosotras, ¿vale? ¡Ay, ay, por Dios! ¡Oh, oh, oh! ¡Yo ya me voy! Una vaina bien Tuti, tuti Quítate de mi escalera No me hagas oscuridad Déjame entrar a otro que me tenga voluntad Hasta vino yo buscaba y hasta vino no encontré Ay, sabino de mi vida yo nunca te olvidaré Ay, sabino de mi vida yo nunca te olvidaré Oh, eh, 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 eh Oh, eh, 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 eh Oh, eh, 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 eh El hombre Hombre, el maldito diablo Hombre, el me va a llevar Hombre, el me va a llevar Hombre, el me va a llevar Hombre, mijo juristón Hombre, el me va a llevar Hombre, mi está llevando Hombre, mi está llevando del tiempo, porque está flojo, que te tenga mamá, hondéalo en ticar, sabroso, curadito, arrechón, ay mamá, esto se formó, me gusta este junte, oh, por el hombre, oh, por el hombre, oh, por el hombre, oh, por el hombre, ay me está llevando, ay con la escalera, hombre maldito diablo, oh, por el hombre, ay me está llevando, ay me está llevando, ay maldito diablo, Hombre, hay por la escalera Uy, hombre, con malustina Uy, hombre, con malustina Uy, hombre, manito diablo Hombre, maldito diablo Hombre, que va a llevar Hombre, que va a llevar Ahí me va a llevar Maldito diablo Maldito diablo Ahí por la cadera Ahí me va a llevar Ahí yo puedo Hombre, me está llevando Hombre, me está llevando Hombre, hombre Hombre, hombre Hombre, hombre